...que le han dado en el equipo, eh. ¡Masa! ¡Uy, uy, uy! ¡Uy, uy, uy! Se la ha comido, ha mandado el tiempo a la estratosfera. Había hecho el mejor tiempo en el segundo sector. Vamos a ver si... Ha hecho una masada, nunca mejor dicho. Consigue meterse sin problemas en los primeros puestos, también neumáticos duros para él. Porque se ha tragado el codo, el codo de la Caixa y le veíamos haciendo la chica nueva.